Oiga nomás Don Juanito, el temito para Toñita Vámonos Rikis y que se enfrenta a la fiesta Dale guas, dale guas mi chiquín Que se escuche el grito de guerra Ánimo, ánimo, ánimo mi Junes Ánimo mi Junes Sabroso Le gusta su temita a Toñita Viene para el loco Joe De parte de Carmela Zapolita la bella Dale guas Don Juanito Dale guas Viene un salito para, para Cassandra Que mañana estará cubriendo añicos Ahorita viene un cachito, mañanito se ha adelantado Sabor Que suene, que suene, que suene mamalón Que suene mamalón, que suene bien chingón Oiga nomás Sabroso Y su cha-chao Como dice Don Juanito el parrandero Ánimo, 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 ánimo mi Junes Ánimo mi Junes Sabroso Es Juanito Parrandero, sonido parrandero, León Guanajuato, viene para mi Cacazandra López, que mañana está cumpliendo añitos, estoy escuchando al Funes, muchas gracias, desde la colonia San José Buenavista, a Calpán Puebla, a mi gente bonita, San José Buenavista con el Funes. Oigan nomás, Soynito y Don Juanito, bailele, bailele, motívate, motívate, motívate. Mmm, el Chococón es mejor que así. Oigan nomás mi Carmelo, que bailen las maquilas a Tobal, bailando y gozando, bailando y gozando, ánimo, ánimo mi Funes, ánimo mi Funes. ¡Venga! Dice, baila, baila, baila Juanito, dale vuelta a Toñita. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Échale mi tiro! Grupo Los Chupetones ¡Y qué chupetones! ¡Échale mi Ciro! ¡Ya está bailando mi Ciro! ¡Suéltese, suéltese! ¡Suéltela que ya caminas sola! ¡Suéltese, suéltese! ¡Suéltese, suéltese! ¡Suéltese, suéltese! ¡Echale mi Ciro! ¡Suéltese, suéltese! ¡Suéltese, suéltese! ¡Fotito musical! ¡Suéltese, suéltese! ¡Suéltese, suéltese! ¡Suéltese, suéltese! ¡Suéltese, suéltese!